El primer día que salió el caso, se difundieron la información de mi casa y todo en varias redes. Lo primero fue, bueno, me tiraron piedras a mi casa, eso fue en la noche. Después también ofensas, amenazas. Bueno, mi hija, actualmente yo le tuve que desactivar todo el WhatsApp, todo porque ella lo utilizaba para trabajos de la escuela, porque todo, hasta en sexto grado, todo lo que ella recibía en formación de la profesora, de compañeros y todo, era por medio de ese tipo de comunicación y páginas. Entonces tuve que desactivar todo porque la gente a veces es muy cruel, dice cosas que no son y no solo me generan a mí problemas, sino que tanto como a mis hijos. Tengo una preadolescente, va a cumplir 12 años, ha pasado por ansiedad, ha llorado, ha tenido nervios. Esta fue la situación que dio a conocer la joven Catherine Zúñiga, uno de los casos positivos y activos de COVID-19 en Pérez Celedón a través de TV Sur Canal. Ella denunció la situación de discriminación de la cual sufrió. Tras dar a conocer su caso, muchas personas se mostraron empáticas con ella y le ofrecieron ayuda. Muchas gracias por el espacio Canal 14. Quiero agradecer profundamente desde mi corazón, primero a Dios, por mantenerme en pie y a todas las personas que han sido como ángeles esta semana. Ha sido súper bendecida. He topado con personas maravillosas y siento la necesidad de agradecerles a todos, a las instituciones, la caja, municipalidad, ministerio de salud, personal de la escuela de Cocorí, la farmacia del hospital y también a muchas personas que no me alcanza en realidad el tiempo para nombrar amigos, familiares y varios anónimos de larga distancia que me apoyan y me han colaborado en este tiempo de crisis que quizás también les cuesta y sin embargo aquí están apoyándome varios vecinos también que se manifiestan apoyando a mis hijos y a mí que Dios los bendiga y los mantenga con salud. Hoy estoy demasiado agradecida y gracias por el espacio. Katherine afirma que son muchas las personas quienes le ofrecieron ayuda tanto en el tema de alimentación como espiritual. Si usted quiere conocer la entrevista completa puede observarla en www.tvsur.co.cr